Sin embargo, un partido no es una persona, entonces está muy bien que no esté, porque eso va a dar espacio a nuevas caras en unas futuras elecciones dentro del partido. Hola amigos, ¿qué tal? La congresista Susel Paredes aseguró que un partido político no representa a una persona en alusión a Julio Guzmán y sobre el alejamiento del líder morado indicó que los militantes no necesitan de un caudillo para orientarlos. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La congresista de la República por Somos Perú Partido Morado, Susel Paredes, en entrevista para el portal Epicentro TV, se refirió sobre el excandidato presidencial por el partido morado Julio Guzmán. Susel Paredes aseguró que a un partido político no representa a una persona en alusión a Julio Guzmán y sobre el alejamiento del líder morado indicó que los militantes no necesitan a un caudillo para orientar. Reconociendo toda la importancia que ha tenido Julio Guzmán en la inscripción del partido morado. Sin embargo, un partido no es una persona, entonces está muy bien que no esté, porque eso va a dar espacio a nuevas caras en unas futuras elecciones dentro del partido morado. Y si es así, yo creo que es positivo que haya salido, porque de verdad los partidos no pueden estar centrados en personas, son instituciones. A mí que me refiere, lo hizo el mismo PPK en su momento también. No necesitamos de ningún caudillo para que nos oriente, nos orientan los principios del partido. ¿Le gustaría que Francisco Zagasti asumiera la presidencia del partido? No, a mí me gustaría que Flor Pablo asumiera la presidencia del partido, no Zagasti. Ajá, de frente, de frente Flor Pablo. Claro, porque así se ahorra tiempo y en épocas de pandemia y de crisis yo he aprendido una cosa. Hoy día hay que hacerlo hoy día porque mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, ¿para qué vamos a dar vueltas? Si hay elecciones, yo quisiera que una mujer como Flor Pablo presida el partido morado, que sé que le va a dar un nuevo aire, un nuevo espíritu y vamos a estar adelante. Actualmente, en las visitas de representación que hacemos, las coordinamos con las bases moradas de donde vamos. Además, la parlamentaria señaló que no piensa embacar al presidente de la República, Pedro Castillo. Bueno, puede ser, pero también debes tener en cuenta que somos tres votos morados, que son, en este momento, a pesar de ser poquitos, somos definitivos o definitorios para una vacancia. Y nosotros tres no vamos a abacar al presidente. Entonces, nosotros, los tres morados, no vamos a votar por la vacancia. Y no vamos a votar por la vacancia porque pensamos que tiene que haber un equilibrio de poderes. Y para eso está la política. O sea, si nombra a un ministro que está malo, hacemos política para que lo cambie. No vacamos al presidente porque si no esto, el Perú va a ir de tumbo en tumbo y cambiando de presidente cada seis meses. Y así no podemos hacer proyectos a largo plazo y no vamos a poder recuperarnos de la crisis en la que estamos viviendo. Paredes ya tiene clara su posición en el partido y el papel que ya no cumple Guzmán, a quien calificó de caudillo. ¿Crees que Guzmán no fue un buen representante del partido morado? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.